Ansioso estoy Por conocerte Mis ojos quieren verte ya Señor Mi corazón Por ti suspira más Sus latidos ansían ya Tu llegada Sé que muy cerca Tu regreso está Mucho más cerca Que ayer Más cerca En tanto que Vengas por mí Te espero aquí Donde me dejaste En tanto que Llega el tiempo De nuestro encuentro No haré más que hablar de ti Que pronto vendrás por mí Porque me amas Creyendo cada día más Que un poco y un poquito más Y al cielo Me llevarás Sé que me amas Señor Y porque sé Que tu amor es grande Hacia mí Aquí te espero Señor Contigo el cielo Es mi destino No habrá más llanto Ni dolor Conmigo En calles de oro Caminaré Allí estaré Contigo Para siempre En tanto que Llega el tiempo De nuestro encuentro No haré más que hablar de ti Que pronto vendrás por mí Porque me amas Creyendo cada día más Que un poco y un poquito más Que el cielo Que el cielo Me llevarás Que el cielo En tanto que Llega el tiempo De nuestro encuentro No haré más que hablar de ti Que pronto vendrás por mí Porque me amas Creyendo cada día más Que un poco y un poquito más Y el cielo Me llevarás No haré más No haré más Que el cielo Que el cielo Y el cielo Gracias por ver el video